¿Cuáles son las herramientas que existen en el mercado? Son muchas las herramientas las que existen en el mercado. Depende de la precisión y el volumen de datos que necesite el cliente. Tenemos hasta desde una cinta métrica, una simple cinta métrica, un distanciómetro, un distanciómetro láser, un todolito, una estación, un GPS, láser escáner, drones... Dependiendo de la precisión que necesite el cliente o del volumen de datos que necesite tomar en campo. Además de todas estas herramientas que comentábamos, actualmente tenemos una herramienta más sofisticada y más novedosa, el láser escáner 3D de Leica Geosystems. Lo conocemos como BLECA 360. Un escáner 3D es un instrumento de medición, es un instrumento topográfico o no, que fundamentalmente se caracteriza por medir dos tipos de datos. Lo que hace el láser escáner es, uniendo esas dos mediciones, distancia y ángulos, lo que hace es calcular o obtener de manera precisa las coordenadas 3D de un entorno. Lo que hemos conseguido con el lanzamiento del BLECA 360 es acercar la tecnología a todo el público. Como nos gusta decir en Leica, democratizar el uso de las nubes de puntos. En OnSide como estudio de arquitectura necesitamos de información muy exhaustiva sobre aquellos inmuebles en los que debemos actuar. Es por eso que necesitamos de herramientas muy precisas para poder conseguir esta información. Tanto en reformas integrales como en actuaciones de mayor envergadura, incluso en obra nueva, siempre se necesita recopilar una información para poder hacer un análisis previo del estado en el que se encuentra ese inmueble. Después de diferentes actuaciones puntuales en el colegio, en el año 2017 nos encarga la reforma integral del Colegio Maristas. La dificultad de esta intervención es que estamos en un entorno urbano consolidado. Es un colegio que está formado por tres volúmenes diferentes integrados dentro de una manzana y además tenemos una dificultad añadida por el carácter escolar del colegio. Hay diferentes actividades de carácter escolar, cultural, deportivo, que se desarrollan a lo largo del día. Es por eso que tenemos muy pocos momentos en los que podamos hacer este tipo de trabajos para poder tomar este tipo de mediciones. Respecto al proyecto Maristas, lo que hicimos fue plantear diversas alternativas. Estuvimos planteando láser escáner de alta gama, estuvimos planteando incluso sistemas mobile mapping, pero realmente, por las características del proyecto, entendimos que la mejor solución era el VLK360. ¿Por qué? Principalmente por su versatilidad, por su reducido tamaño, es decir, es un proyecto indoor-outdoor, donde tenemos que hacer varios cambios de estacionamiento, necesitamos un equipo que sea muy rápido, muy sencillo, y finalmente, como digo, escogimos la opción del VLK360. 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 Entonces, planteamos un flujo de trabajo básico, como digo, basado en VLK360 en campo, importación de datos, unión de nubes de puntos en Cyclone, con Register360. Luego, a partir de Register360, fácilmente podemos exportar, podemos crear otro tipo de producto final, como puede ser un TrueView, o como puede ser la preparación de los datos para trabajar con ellos en AutoCAD, que en definitiva era el objetivo final del proyecto Maristas, ser capaz de hacer estos alzados, estas secciones, este en definitiva es el tipo de producto, el tipo de dato con el que finalmente suele trabajar el arquitecto. y en definitiva es el tipo de producto, Gracias por ver el video.